Deje de buscarte por fome Eso de estar pillando y luego llamando Quizá con otros funciones Yo ya pasé a las páginas y tú sigues Y subo fotos con mis canciones Mejor búscate de alguien más que compre tus cuentos Y tus malas intenciones No está la mano pa' acá, mujer Ya no te vuelvo a dejarte por fome Porque conozco tus intenciones Y ahora llega y dice que me necesita Que está solita y no se limita Se acordó cuando se iba mojadita Cositas ricas, flotas y loquitas No está mala pero te tenía más bonita Más señorita y menos putitud Y me ve la mea ficha y cadenita Ropa bonita y hoy yo sexita Que duro, duro Que la pegue contra el muro, muro Una que me tiene seguro Ya no estoy esclavo de ese culo Deje de buscarte por fome Eso de estar pillando y luego llamando Quizá con otros funciones Yo ya pase a la página y tú sigue envuelta Déjame buscarte por fome Porque conozco tus intenciones Te botes con todo lo malo Eres como coca y terminaste como talco No te escuse Vos pagas las luces cuando mis canciones se crucen Maldito en el demonio Mita gloria Con euforia Withdow si sale super history Maldito en Chicago Tica Lo que presume bebé No es nada contigo y no es realidad Si tú andas con alguien igual de mí Se va a acordar La bendita en los fomes Que tú esperas la vayas a buscar Siga esperando bonita Su próxima cita vaya a llorar Choriente llenando pensando Y dime hasta cuándo vas a seguir robando Que vuelva a tu cuarto Hoy harto que llame Y que por mi reclame Deja de esos males Y de estar jugando Recordaste cuando pa' ti te he puesto Deja la excusa Deja los pretextos Que hasta segunda partita El primer puesto Ahora eres tú la que me manda los textos Eso de estar pichándome Y luego llamándome Quizá con otros funciones Yo ya pasé las páginas Y tú sigas vuelta mal Y suba fotos con mis canciones Mejor búscate de alguien Más que compre tus cuentos Y tus malas intenciones No está la mano pa' cada mujer Ya no te vuelves Deja de tocarte por fome Porque conozco tus intenciones Hoy te tengo perreando Toda la daisy party mami DJ Teller Dímelo 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 Rere Jordan Fly Y el dueño en restaurant mami ¡Gracias!